Moriré en Buenos Aires Allá en la plaza Francia Como sombras fugadas de un cansado ballet Repitiendo tu nombre Por una calle blanca Se me irán los recuerdos En puntita de pie Moriré en Buenos Aires Será de madrugada Guardaré mansamente las cosas de vivir Mi pequeña poesía De adioses y de balas Mi tabaco, mi tango Mi puñado de espilí Me pondré por los hombros De abrigo toda el alba Mi penúltimo whisky Quedará sin beber Llegará tangamente Mi muerte enamorada Yo estaré muerta en punto Cuando sea la fe Hoy que Dios me deja de soñar A mí olvidaré Por Santa Fe Sé que en nuestra esquina vos Ya estás Todo de tristeza hasta los pies A verás A verás A verás de fuerte Que por dentro Oigo muerte Viejas muertes Agrediéndonos Que a verás Alba mía Vamos lleno Llega el día No llores Moriré en Buenos Aires Será de madrugada Será de madrugada Guardaré Repitiendo tu nombre Por una calle blanca Se me irán los recuerdos En puntita de pie Moriré en Buenos Aires Será de madrugada Guardaré mansamente Las cosas de vivir Mi pequeña poesía De adioses Y de balas Mi tabaco Mi tango Mi puñado de espline Me pondré Por los hombros De abrigo Todo el alba Mi penúltimo whisky Quedará sin beber Llegará tangamente Mi muerte enamorada Yo estaré muerta en punto Cuando sean las seis Cuando sean las seis Cuando sean las seis Cuando sean las seis Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!